Bueno pues queridos amigos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo video más pues para todos ustedes pues aquí estamos pues se puede decir que pues este video se trata pues queridos amigos que pues Alexander pues y el papá pues ha decidido pues retirarlo del canal pues dice que por motivos de la milpa que le va a enseñar a trabajar todo pues pero bueno es lo que esperamos pues don José Ángel pues aquí tiene las cámaras pues igual a Alexander pues ahí explíquelo a los amigos suscriptores pues este el motivo va de que Alexander este quiero digamos este los retiros del canal porque este quiero enseñarle a trabajar pues afuera en el campo va como decimos de que ya vienen allá las siembras de para tener las sacadas cosechas va y entonces como no ha trabajado pues nunca ha trabajado así este y entonces hoy este pensé yo va y platicé con él de que él quiere quiere aprender y entonces él me dijo que así quiere aprender a trabajar en el campo quiere aprender para este para saber él como este se hace en eso pues sembrar andar este ya para cuando se empieza a abonar cuáles son los anticipos para una milpa ajá cabal y entonces todo eso que él quiere saber este saber pues ajá ir conociendo todo eso pues ajá pues como este a veces este como dicen para que no todo el tiempo uno este va a estar con ellos cabal es cierto pues don José Ángel pues la verdad queridos amigos suscriptores que si la verdad si se siente el bajón y si se va a sentir la presencia de de Alexander ya no va a ser lo mismo en los videos ya se va a sentir el bajón en aquellos videos la alegría de Alexander pues o sea cuando él no viene o otro así integrante que no viene va siempre se siente aquel bajón y aquello pues si la verdad es que yo siento pues que Alexander se lo vaya verdad don Francisco bueno tal vez la palabra Ronald tal vez se la voy a quitar en la forma de que usted dice el bajo uno el vacío el vacío se siente el vacío de la persona cuando la persona no no viene a grabar por aquí motivos bueno pero bueno nosotros hemos estado así va de que tal vez algunos días pepo no vino por motivos de enfermedad pues gracias a dios aquí lo tenemos hemos andado siempre con Alexander con Luis Ronald y mi persona pero lo que les quiero decir amigo gente que es una decisión que está tomando el padre de Alexander esa decisión la está tomando él nosotros no tenemos ninguna inconveniencia con Alexander este bueno nosotros no sentimos que hayamos trabajado nunca mal con ellos bueno yo lo que hago que yo siempre le digo muchachos respétense para que para que no tengan problemas y trabajemos juntos ahora que estamos frente a cámaras que diga Alexander si nosotros algún día lo hemos ofendido fueron buenos amigos conmigo y vamos a seguir siendo Alexander no pues está bien Alexander si usted va a trabajar pues está muy bien y pues en que sea los quedamos con eso que usted va a trabajar no andar en cosas malas ni nada pues porque yo siempre le he dicho a usted va que primero su trabajo después el canal le he dicho si va pero bueno pues como le dije a don a don José Ángel pues que tenía también la opción de en los días que no trabajaran pues Alexander está viniendo a grabar pero simplemente pues no se pudo pues son decisiones del padre nosotros no podemos hacer nada porque es el padre pues y el padre sabe como administra y educa a su hijo y pues también diciéndoles está ya regresó pepo nuevamente pues Alexander se nos va pues vamos a ver si integramos más personas pues para que se vea más el grupito aunque entrega integramos más personas no va a ser lo mismo como cuando andaba Alexander siempre va se va a sentir el vacío de Alexander y todo pues y pues Alexander también aquí quedan las cámaras para usted pues no pues gracias en apoyando al canal es buen canal que siempre le pongo está grabando para que se diviertan siempre así es pues este pues no sé Luis también algunas palabras pues no pues si se va a sentir el vacío de Alexander porque cuando salíamos a grabar él siempre por algo siempre lo reíamos junto con él este pues nos pasábamos bien nos divertíamos pero como decisión del padre le va a enseñar a trabajar pues está bien va como dijo Francisco que está bien como uno no sabe de que algún día este le falta el padre ya sabe hacer las cosas uno así es pues y también Pepo pues que lo dice no pues ya nos va este don Alexander y como es decisión del padre nosotros no podemos hacer nada este no es obligación si él quiere aprender a trabajar tan que está bueno yo también este nosotros vamos a hacer mil pues hay unos días que yo voy a ir a ayudar tan quiera o nada allí vamos a ir a ayudar a ayudarle va muchachos allí vamos a ir allí vamos a ir a ayudarle Emerson no se preocupe que allí vamos a ir también nosotros a ayudarles también si si Luis va a ser no sé don Francisco y hasta ustedes van a ir a ayudar también bueno pues pero no este sí pues se va a sentir lo que es Alexander pues de allí ya les dije a los muchachos pues que pues pidan del Alexander pues ya no lo vamos a tener aquí en el canal pues tal vez tengo fe quizás por un tiempo y tal vez regrese no se sabe bueno pues nosotros ahorita este le hemos todavía dado una opción aquí a don José Ángel se le ha dado una opción se le dio la opción de que si él de que si él este todavía tenía la oportunidad de que si él quería dejar a Alexander él lo podía dejar nosotros todavía le dimos a esa opción si como yo le dije si él iba a dejar a Alexander pues para cuando él así pues tuviera chancecito dijo de grabar con nosotros pues grabar pues pero no había ningún problema pero como les digo pues decisión del padre pues no se puede hacer nada si es que muchachos despídese cada uno pues de Alexander denle unas palabras ahí pues Alexander bueno pues primeramente pues hay que le doy las gracias al padre de Alexander por haber confiado en nosotros haber confiado en la persona de nosotros a su hijo gracias oye le agradecemos mucho Alexander creanlo que no es fácil si no si él está bien si si no tiene razón tiene razón como le digo a veces a veces este no pues Alexander este nosotros te ojalá que te vaya muy bien a este así el trabajo que te va a enseñar tu papá y te damos este gracias por el tiempo que te viste con los otros que como de alguna cosa siempre lo hacía reír pues que te vaya bien gracias no pues también muchas gracias don C. Ángel por dejar a Alexander en andar todo este tiempo este yo me este yo me he alegrado mucho y yo te bendiga Alexander por verlo y alguien que me tenga la cámara a mí ok bueno pues queridos amigos suscriptores pues no crean que esto es fácil pues se lo paga un miembro muy especial pues se puede decir así porque o sea él los ayudaba en cualquier cosa y todo y si se siente aquel vacío y todo pues y le digo pues don Chagui pues le voy a decir así pues muchas gracias pues y se los va viejo pero espero que le eches ganas a la vida que trabajes y todo y si se me rodó una lágrima pero es porque se los va el Alexander gracias pero cuídate viejo que el Señor te bendiga y te guarda gracias y pues así es pues queridos amigos suscriptores pues lastimosamente se los va el Alexander también le decimos don Chagui que ahí usted en alguna necesidad que tenga y usted quiere que nosotros le hagamos un video o algo pues aquí vamos a estar para Alexander también pues porque no crean que se sienta feo pues la verdad que se los vaya un miembro muy importante del canal y pues simplemente decirle pues que se cuide mucho que le eche ganas al trabajo donde va a trabajar y que cuando esté más grande pues lo quiero ver que esté haciendo sus milpones va no pues si así es Alexander yo lo que le quiero decir es una cosa su papá le va a enseñar a trabajar póngale esmero lo que le va a enseñar ponga inteligencia lo que le va a enseñar para que lo aprenda verdad Luis? si así es cuando tu padre te enseña a hacer los cultivos como hacer los cultivos pone mucha atención pone esmero en eso para que aprenda así es pues viejo pues se le agradece mucho a usted don Chagui pues porque los prestó todo este tiempo a su hijo pues yo creo que quejas de nosotros así a él no va a tener pues porque nosotros siempre fuimos con él y él siempre fue con nosotros y pues nosotros siempre así es así es pues y decirle va también que si Alexander se va del canal pues y también deciden ayudarle pues si siempre acuerdan de él pues nosotros aquí siempre vamos a estar para él Alexander vos puedes venir a la casa aquí vos puedes venir a la hora que vos querás si vos te algún ratito te queda libre y vos decís o usted le dice pues puede venir a grabar que aquí vas a estar y también decirte que si te vas pues si algún día quieres regresar tener las puertas abiertas en el canal para que regreses papá porque la verdad he iniciado con nosotros has aguantado hambre has aguantado sequía has aguantado lluvia sol y pues se siente que que la verdad se vaya un integrante ya así verdad don Francisco si pues se ha aguantado se ha aguantado caminatas y todo yo solo quería decir Alexander de que la verdad de que el hecho de que él se vaya que no si no crea de que nosotros vamos a hacer de sana amistad con él no Alexander lo mismo que te dijo Ronald yo lo tenía en mente si algún día quieres regresar con nosotros al canal aquí está el canal bienvenido así es Alexander pero así te decimos si tú quieres regresar en algún tiempo después que haga su milpa y todo y decide usted regresar pues aquí van a estar las puertas abiertas para usted Alexander que ha sido un miembro que en verdad fiel al canal pues se va a decir así y también pues que le echaba ganas a cada uno de videos siempre estaba la alegría de Alexander su risa siempre sus sus movimientos y todo pues sus canciones y todo pues se va a sentir todo eso ya no hace lo mismo pero simplemente nosotros que le vamos a hacer pues un abrazo grupal muchachos pues para Alexander pues que se lo va y pues nosotros nos vamos a despedir pues ya Alexander se nos va del canal pues y nosotros que vamos a hacer así es que los veremos hasta la próxima así es pues así es pues Alexander son las últimas palabras de él saludos bendiciones que el señor no me los bendiga chaguí 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 chaguí